Estos son los tres todoterrenos por los que vale la pena esperar a 2023. El primero es la nueva Ford Ranger Raptor. La nueva Ranger mejora en interior suspensiones, tecnología y estética respecto a la anterior, pero además su transmisión ahora es capaz de circular en modo 4x4 automático para asfalto y añade el bloqueo del diferencial delantero. Es la mejor Ranger de la historia. El segundo todoterreno es el Ineos Grenadier, el Defender que Land Rover no se atreve a fabricar. Lleva chasis de largueros, doble eje rígido, reductora y triple bloqueo de diferenciales. También promete ser un coche civilizado en asfalto, aunque eso está por ver. Y el último, el Ford Bronco, la mayor bestia que haya desembarcado en nuestras costas desde Normandía. Este bicho lleva ruedas de 35 pulgadas de serie, además de chasis de largueros, eje rígido trasero, reductora y triple bloqueo de diferenciales. Y encima es un coche precioso.